Bienvenidos a un nuevo video de Testa Rosa, espero que estas vacaciones hayan disfrutado mucho en familia, se hayan recargado energía y les deseo un feliz y próspero año 2016 El día de hoy les traigo un video que no tiene nada que ver con moda, ni belleza, ni maquillaje sino algo mucho más personal. Desde que me gradué de la universidad decidí emprender y por eso hoy les quiero traer unos tips para emprender en pareja, pues yo emprendí con mi pareja, entonces el día de hoy les traigo a un invitado súper especial, mi lindo, intenso, divino novio que ya tienen dos emprendimientos, la cuenta que boleto oficial en Instagram con 2.9 millones de seguidores y Tarean de una empresa que tiene alrededor de 3 años aquí en Colombia nos ha ido súper bien la cual hemos trabajado juntos, así que démosle la bienvenida. Esta Marco, mi novio como lo había contado, saluda pero sin pena que esto es... Hola, ¿cómo están? Él es un poco penoso y muy formal, pero bueno Marco, ¿estás preparado? Sí, claro. Bueno, empecemos. Bueno, la idea del video es entregar unos pequeños tips que nos han fortalecido en el camino del emprendimiento como pareja. El primer tip que debemos tomar en cuenta al emprender como pareja es tener una meta en común. Esto significa que si vamos a emprender y hacer negocios, esos negocios deben tener como resultado un objetivo que hayamos trazado desde hace mucho tiempo. Puede ser un viaje, puede ser el apartamento que queríamos o puede ser simplemente un gusto que nos queríamos dar como pareja. En segundo lugar, dejar trabajar a tu pareja en lo que le gusta. Por ejemplo, en muchos casos yo he querido que Daniela trabaje conmigo en algunos proyectos y resulta que en esos proyectos a ella no le gusta trabajar. Entonces yo no puedo obligarla porque va a estar aburrida haciéndolos y pues lamentablemente... Y la idea es que los negocios tienen que ser una causa de felicidad en la vida porque vamos a dedicar mucho tiempo en nuestra vida a ello. Entonces siempre da la libertad a nuestra pareja de que escogen quién quiere trabajar. El tercer tip que le traemos es ser asertivos. Es decir, saber qué decir, en qué momento y cuándo decirlo. Porque tener una buena comunicación les va a ayudar a que el flujo dentro del negocio sea pacífico y armonioso. Por ejemplo, un ejemplo que me pasa mucho es que a veces cuando me viene al mes la visita que muchas mujeres sufrimos, el síndrome premenstrual, a veces estamos muy irritables, súper sensibles y los hombres tienden a no entendernos. Entonces sabernos comunicar y expresarle a nuestra pareja que en este momento necesitamos a nuestro novio y no a nuestro compañero de negocio pues nos va a ayudar a ellos también a entender cómo nuestra mente de mujer funciona. Hombre, qué bueno saber eso porque la mente de la mujer siempre es un poquito difícil de entender para nosotros los hombres. Entonces, muy interesante. El cuarto tip es ser súper claros en términos de empresa. Por ejemplo, cuando van a empezar su idea de negocio, ser claros desde un principio del tema porcentual. Por ejemplo, si damos 50 a 50, ¿quién va a poner más capital? ¿Quién fue la idea de negocio? Y así es de un principio evitar esas conversaciones que se tienden a volver incómodas tratando pues de plata porque la idea es que prevalezca el amor. Al mismo tiempo, también ser claras las tareas específicas que cada uno tiene que desarrollar y cumplir. Saber delegar actividades va a evitar que uno se aburra a trabajar con su pareja y verlo todos los días. Entonces si tienen tareas específicas pues va a ser mucho más divertido y también van a tener independencia en tomar decisiones dentro de su negocio. De acuerdo. Y vale la pena pronto hacer un paréntesis para hablar un poquito que al principio cuando Daniel y yo empezamos a emprender en Tareando, que es una empresa que se encarga de hacer tercerización de servicios académicos a estudiantes en toda Colombia, teníamos inconvenientes con el tema de porcentaje. Porque en un punto del proyecto a mí me tocó dejarla a ella como líder. Entonces ella aspiraba a tener un mero porcentaje y habíamos antes pactado algo. Entonces generó una discusión y estas cosas son muy incómodas. Por eso no solamente les queremos contar como la teoría, sino también las cosas que nos han sucedido y lo solucionamos pues tratando de conversarlo lo máximo posible y llegar a un punto donde fuera lo más justo. Como último tip, es muy interesante y muy importante que desarrollemos un camino espiritual juntos. En este caso Daniel y yo nos hemos enfocado en trabajar la parte personal a través de la meditación y el yoga. Esto nos ha permitido tener una comunicación mucho más fluida, entendernos y en general tener una versión mucho más armoniosa. Asimismo, servir a la comunidad y servir a la sociedad a través de donaciones o voluntariados es, digamos, la cereza en el pastel para que la relación sea, llamémosle, perfecta, genial, idónea, como lo queramos llamar. Porque de esa forma sentimos que tenemos una causa en común por la que estamos luchando y que no son nuestros deseos egoístas o nuestros deseos económicos solamente, sino también causas de otras personas y de la sociedad en general. Marcos, no era el último punto. ¿Cómo así? No era el último, yo tengo la última palabra. No, yo quiero agregar algo. Bueno, el último punto es buscar actividades fuera de los negocios que los unen a su pareja. Como Marco había dicho, nuestro desarrollo espiritual es muy importante y hemos encontrado actividades como la meditación, el yoga y también ver películas de humor y comer rico que nos unen y pues nos da momentos agradables, momentos agradables de la relación. Y deja de ser tan seco. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, Daniela, y espero que haya una segunda oportunidad. Bueno, gracias a ti. Bueno, chicos, espero que este video les haya sido súper útil y les encante como pues a mí me encantó hacerlo. De verdad, espero que estos tips sean súper útiles. No necesariamente tienes que emprender con tu pareja. Si tienes un emprendimiento con tu vecino, socio o amigo, pues esos tips te pueden servir para emprender este nuevo año. Así que espero verlos en una próxima. Déjenme ser como yo soy. Dale. Así que... Esa vez que ya no me gustó. Luego.